Oh, 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 who's this? Top, vis, ja, he! Toma de mambos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le des Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te la has llevado Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina